Muy buenas noches mi gente, aquí me encuentro en el colmado Contreras a hacerle un anuncio que él me dijo ya ustedes saben mi gente, aquí me encuentro con el administrador para que él me enseñe los precios del arroz ¿Cuánto cuesta un arroz de su sello rojo? Se cuesta 800 800 mi gente, ya ustedes saben para que lo den para acá y este es don André, ¿cuánto cuesta? Y este es JR, ¿cuánto cuesta? Y este... Ya ustedes saben mi gente, como siempre a aquel que está viendo este video esperemos que vengan también a hacer su compra aquí en el colmado Contreras aquí los tengamos a todos precios no importa la latencia que ustedes encuentren también al delivery a domicilio miren todo, les voy a mostrar todo miren aquí, aquí tengamos los vasos aquí tengamos esto se llama para ustedes cuando tengan su visita ya ustedes saben aquí ya vemos que hay papel aluminico para que ustedes pongan su estufa bien regia así que ya ustedes saben miren aquí también los platos aquí hay de todo mi gente miren su azúcar su maíz de palomita miren todo espagueti princesa para su sopa miren ese casal es muy rico es de ajo miren toda esta galletita para su niño que es la despensa de su casa no le falte nada así que le voy a enseñar ahora lo de la limpieza sígueme fotógrafo aquí tenemos toda la clase de swap cuánto cuesta este swap hay diferentes precios son verdad ok este Kika cuánto cuesta ok 2 y medio los bombillos mi gente también miren aquí tengamos toda la clase de bombillos para que usted ponga su casa al usar bien y aquí están todos los detergentes para que limpien su casa como debe ser ya ustedes saben sigan la página batero digital tv y arrenden el jata por un día así que miren la cosa de la limpieza que hay aquí miren aquí donde está aquí tengamos el cloro cielo azul aquí ya ustedes saben aquí tengamos arción para fregar muy bueno para quitarle la grasa azulosa aquí tengamos el cloro de todos los tamaños aquí veamos que al suaviter miren un jabón muy bueno líquido a 130 este jabón es muy fabuloso deja la ropa arisolín para la loseta así que vengan para acá para donde el colmado contreras que aquí lo vamos a esperar y no importa como le dije la distancia donde se encuentran así que ya ustedes saben miren los pampehoggy así pequeñín también de toda la clase de pampe aquí tengamos miren mi tolin también el que no tenga mucho presupuesto para comprarse compra uno de esto aquí tengamos los papeles de baño de toda la clase y toda la calidad así miren la parte de jabón donde están aquí jabón limpio si no le gustan comprar el jabón líquido así que también pantene miren jabón de fregar también hay así el jabón de fregar cuesta 200 el grande y el chiquito cuesta 120 así que ya ustedes saben miren su cepillito también así sígueme fotógrafo aquí tengamos también la carnicería aquí vendamos toda la clase de carne para aquel que nos haya por ejemplo no quiera comer pollo aquí vendamos cerdo de freg también ya ustedes saben así que miren aquí donde están el tramo de la bebida aquí tengamos toda la clase de bebida vino toda la clase de romo también así que ahora vamos para los freezers para que ustedes vean miren los freezers que hay toda la clase de leche y jugo también miren jugo rica de toda la clase también hay esto es rica banana o sea ahí vamos que hay también yogur así que ya ustedes saben el de chocorrica mi amor muy buena por la mañana también así que ya ustedes saben pasen buena noche y los quiero a todos sí